Yip jugones, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estoy con XCOM 2 para enseñaros ya el siguiente nivel a la doble emboscada, que es la triple emboscada, acabar con 3 patrullas, aquí veis aquí están 2, una está abajo, que están quietos, que no se mueven, el problema es el robot, ese es el gran problema, porque los robots no se mueven, se quedan en guardia y disparan un misil, así que voy a dejar a los dos comandos, voy a poner a todos en guardia, menos el especialista que será con el que abriré, y dejaré los dos comandos preparados para rematar, pero sobre todo teniendo solo a uno de los dos comandos, el que está en ocultación y que va de scout, solo como emergencia, la idea es no utilizarlo, que es lo importante, empezaremos aquí, con la habilidad de descarga del especialista hacker, y vamos a aprovechar la doble explosión de las dos cosas que explotan para pillar a todos estos, aquí exactamente, estos tenemos que hacerlos mucha pupa, aquí hay 5, y abajo hay 3, o sea son 8 en total, vamos, ahí está, ahí está, sabéis que gracias a la doble explosión de cosas que ha habido, aparte de la descarga de conmoción, y aquí ya nos hemos cargado a 2, a los dos más débiles, pero bueno, los otros han quedado tocadísimos, mutón sí que mueve, y aquí pillará al especialista, al doctorcito, con la habilidad de guardián, que es brutal, es brutal, o sea, increíble, aquí va uno, este se queda en guardia, o sea, este es el problema, vuelve a disparar gracias a la habilidad de guardián, ahí está, segundo disparo, ya nos hemos cargado 4, y aquí están los otros 3, la tercera patrulla, vale, de nuevo el especialista con guardián, bien entrado, vale, ya se le ha acabado, granadero, ay, ay, ha rozado francotirador, ay, muy bueno, eliminado, vale, nos quedan los dos sectoides, y el peligroso, sombra lo vamos a dejar, solo como emergencia, como emergencia de que el otro comando no pueda, el comando de ataque, y aquí, pues, segador, estos son sectoides, no llevan armadura, por lo tanto, tendría que poder con ellos, recordemos que estamos en el mismo turno aún, eh, ahí está, uno menos, evidentemente se nos activa segador, claro que sí, y ya por el siguiente, ahí está, me, le ataco desde arriba, para intentar disparar desde lo alto, al mutón, ay, al robot, así que utilizamos el gancho de la armadura de araña, vamos a, subimos encima la torre, y desde aquí, es ya el último disparo, utilizamos ruptura, evidentemente, para asegurarnos el crítico, aunque no necesitaríamos con este, le quedaba muy poca vida, y listo, ocho, ocho enemigos, de tres patrullas diferentes, y sin necesidad de haber utilizado el que tenemos de, fantasma, de ocultación, genial, o sea, es que lo de las emboscadas, que es brutal, y siempre depende del enemigo, de los enemigos que haya, pues nada, espero que os haya gustado, y nos vemos con más cositas, un saludo.